El Tata mascando chicle. ¿Lo habéis visto? Esa imagen tiene un significado. Es la imagen de quien está harto de todo. Así ha salido el Tata a la sala de prensa. El día antes de la final ha aparecido en chándal, con barba de tres días y mascando chicle. Llamativo, ¿no? ¿Quiere ganar la copa? Tiene ganas de ganarla y dar un portazo. Ha aguantado mucho. Ha sufrido una dura campaña en su contra. Ha sido señalado como el único culpable. Desde que llegó ha vivido un auténtico calvario. La prensa afina a Guardiola le ha hecho la vida imposible. Esa es la verdad. El Tata ha cometido errores, seguro, pero no todos. Se quiere marchar, se va a marchar. Nunca se ha sentido querido, ni apoyado, ni valorado, ni respetado. Hoy, mascaba chicle y lo hacía con ímpetu, con fuerza, con mucha fuerza. Mascaba la rabia que tiene dentro.